Ya estamos en comunicación con Jorge Figueroa, que es director de Sostenibilidad y Pública Ferd en Randstad, Argentina. Hola Jorge, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo te va, Quique? Gracias por el llamado. Muy bien, aquí estoy con Fer Líba, que tiene tantas preguntas para hacerte. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por contactarte con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por darme esta oportunidad de contar un poco de lo que hacemos. Bueno, tenemos un montón de preguntas para hacerte, pero contanos un poquito para que nuestros oyentes conozcan, ¿qué es Randstad? Bueno, sí, es importante darle el entorno para ver en qué ejes impactamos dentro de Sostenibilidad, fundamentalmente en el eje social y en el eje económico. Randstad es una compañía que se dedica fundamentalmente a la provisión de personal temporario, pero también tiene servicios que atienden la ubicación de personas, mandos medios, mandos gerenciales en posiciones permanentes y servicios de outsourcing. Es una compañía hoy de origen holandés con 55 años de experiencia en el mercado, con más de 38.000 empleados internos y que está alrededor de 39 países en el mundo. En la Argentina tenemos 37 sucursales y administramos alrededor de 9.000 empleados en diferentes empresas clientes. Y fundamentalmente nuestra misión o nuestro trabajo es ser un puente de creación de oportunidades de trabajo para las personas que están en el mercado buscando ubicarse o encontrando una posibilidad, una oportunidad de desarrollo laboral o profesional. Y por el otro lado, la unión con la demanda, que son las empresas clientes que necesitan cubrir determinadas posiciones de trabajo. ¿Y hay mucha demanda hoy por hoy, Jorge? Sí, está claro que hoy la demanda está un poco más amesetada, pero igualmente seguimos siendo un factor de inclusión laboral y de ingreso al mercado laboral en uno de los servicios, que es el servicio de asignación de personal eventuales, dado que muchas empresas pueden no tener su demanda consolidada y entonces para atender picos de trabajo o necesidades extraordinarias, recurren a nosotros. Y esto obviamente es una oportunidad tanto para las personas que están ofrecidas en el mercado como una gran oportunidad para el primer empleo o empleo joven, que es una de las poblaciones vulnerables que más nos preocupa, porque son aquellos que no tienen por ahí el networking necesario para vincularse con las empresas, o no tienen experiencia o no saben cómo buscar trabajo y a través de nuestra empresa tienen una oportunidad, tienen una puerta de ingreso al mercado que es mucho más fácil, más accesible. Seguramente, Jorge, pero bueno, tantos años que están en esto, tanto que saben, pero acá aparece un elemento importantísimo, ¿no? Y básicamente para los jóvenes es la famosa brecha digital, ¿no es cierto? Y esto que se viene, ¿hay un cambio en los estilos de trabajo? Sí. A ver, la brecha digital y lo que es la robotización, la automatización de procesos, ataca no solo a los más jóvenes, sino también a los que ya estamos con alguna edad avanzada y estamos, en algunos casos, realizando procesos que son repetitivos o de bajo valor agregado, que son los que justamente la digitalización o la robotización van a ir reemplazando. Bueno, el punto acá es que debe haber una acción de políticas públicas conjuntamente en articulación con lo privado para atender este desafío y esto que seguramente va a generar mucha brecha entre la oferta y la demanda, porque acá hay que trabajar en conjunto entre las necesidades de cubrir los skills o las habilidades y todo lo que tiene que ver con la educación, porque fundamentalmente las brechas se van a empezar a dar en temas que tienen que ver con habilidades y conocimientos. Entonces, ahí es donde hay que trabajar en conjunto entre lo que es la educación y el desarrollo de las habilidades para el trabajo, es decir, las habilidades tanto duras como soft, aquellas habilidades que hacen al trabajo en equipo, a la creatividad, al desarrollo de la inteligencia emocional. Y entonces, ahí también tenemos un gran desafío como actividad que genera trabajo, que genera oportunidades en el trabajo que tenemos que hacer en combinación con el Estado para generar las herramientas necesarias para que tanto los que hoy están trabajando puedan desarrollar nuevas habilidades como aquellos chicos que hoy están en el mundo académico o se están instruyendo tengan las herramientas o las competencias necesarias para afrontar este mercado del futuro. Jorge, recién mencionabas inteligencia emocional, ¿no? Contanos un poquito, ¿qué es la inteligencia emocional? Así nuestros oyentes se ponen un poco en... porque lo hemos nombrado en un montón de programas. Así, ¿cómo aplicamos la inteligencia emocional o cómo educamos en estas habilidades de inteligencia emocional en las empresas? Bueno, a ver, durante mucho tiempo hablamos de lo que era el coeficiente intelectual, que muchos de los que tenemos más años nos acordaremos de los test que nos hacían para ver cuál era nuestro coeficiente intelectual. Es verdad, claro. Y eso era como un testigo, como una calificación de quién podía más y quién podía menos. Pero la realidad es que después se empezó a notar, se empezó a descubrir que esas habilidades intelectuales o esas ventajas intelectuales muchas veces no eran coincidentes con las necesidades que tenían las empresas a la hora de bajar a tierra esos conocimientos, de implementarlos. Porque, claro, uno podía tener mucho coeficiente intelectual o puede tenerlo. Sí, sí. Y es muy valioso lo que llamamos los talentos. Pero después también hay una necesidad de que vos puedas bajar a tierra ese conocimiento en un equipo de trabajo. Claro. En un equipo que además hoy tiene una inserción muy alta de millennials. Los famosos millennials, ¿no? Que sí, claro, que tienen otra forma de trabajar en términos de flexibilidad, en términos de creatividad, en términos de mayor permeabilidad para muchas cosas que antes nosotros no la teníamos. Y entonces la inteligencia emocional fundamentalmente, para hacerlo fácil, es la capacidad que podemos tener de bajar a tierra, de implementar todos nuestros conocimientos en un trabajo dentro de una organización y trabajo en equipo. Y cómo nos relacionamos con el entorno que nos rodea, con nuestro equipo, con la gente, y cómo logramos también convivir con la diversidad. Exacto. Porque también ese es otro factor que antes estábamos acostumbrados a tener organizaciones que eran muy homogéneas. De hecho, los job descriptions tenían todos un perfil estandarizado que tenía que ver con el perfil que una empresa quería, pero resulta que también se introdujo el concepto que la diversidad genera rentabilidad, que genera creatividad, que genera desarrollo, porque es la posibilidad de explotar mejor los talentos y de tener diferentes visiones, diferentes experiencias. Y que hoy las organizaciones lo necesitan. En esto que hablábamos al principio del futuro del trabajo y la digitalización. Esto es un poco lo que va más a las competencias blandas y a lo que va a esto de poder trabajar o interrelacionarse con otros colegas que muchas veces tienen diversos orígenes de donde vienen, religiones, género, etc. Jorge, cuántas cosas para seguir preguntándote. ¿Te quedás un ratito con nosotros? Por supuesto que sí. Jorge Figueroa es director de Sostenibilidad y Public Affairs en Ronstadt, Argentina, nada menos. Así estamos compartiendo este momento con él. Hacemos una pausa, Fer, y volvemos. Vamos. ¿Querés vender tu auto? Publicarlo gratis en TheAutos.com. Sí, gratis en TheAutos.com. Ya volvemos. Seguimos aquí en 360RCE, Responsabilidad Social Empresaria y Capital Humano, en Radio Rivadavia. ¿Cómo se pueden comunicar? Por mail en rivadavia.360rce.com. En Facebook, programa 360RCE. También estamos en Twitter, en arroba360-rce. Y ahora también en Instagram, como arroba360-rce. Muchas maneras para comunicarse con nosotros. Fer, seguimos aquí con Jorge Figueroa. Sí, seguimos con Jorge Figueroa, director de Sostenibilidad y Public Affairs en Randad, Argentina. Y me quedaron un montón de preguntas, Jorge, para hacerte. Sí. Contanos un poquito sobre los proyectos de responsabilidad social, empresarial y sustentabilidad que están realizando. Bueno, nuestra empresa, como decíamos, tiene una gran afectación en el mundo del trabajo. Entonces, tenemos una gran responsabilidad en todo lo que tiene que ver con lo que llamamos el paraguas de la igualdad de las oportunidades, en el acceso al trabajo o al mercado del trabajo. Y acá, siempre hablando de lo que tiene que ver con el trabajo registrado, con el trabajo formal, decente e inclusivo. Entonces, a partir de eso, nosotros hemos desarrollado muchas políticas que tienden a igualar oportunidades. Puertas adentro, en lo que llamamos políticas de equidad de género o de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que tienen que ver con ir controlando o monitoreando todo lo que tiene que ver con las brechas salariales, con las posibilidades de desarrollo profesional, con los beneficios, con las condiciones de trabajo, con el mix que hay entre hombres y mujeres en diferentes niveles de la organización, de tal manera de asegurar que todas las personas que tengan talento y que tengan condiciones puedan desarrollarse dentro de la organización. Para esto, es necesario generar algunas herramientas que posibiliten, por ejemplo, el que le habíamos mandado a ustedes, que es que ante el nacimiento de un hijo o la adopción de un hijo, que generalmente es la madre, la mujer, la que tiene la mayor afectación en el tiempo y debe postergar cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de carrera o con la posibilidad de promociones, porque por una cuestión natural debe dedicarse a su hijo. Nosotros pensamos que, en este caso, el hombre también es el padre y es quien tiene que ocuparse de atender y de distribuir ese tiempo para equilibrar un poco lo que podríamos llamar el cuidado y atención del hijo. O sea, ¿normalmente cuántos días de licencia tenía un padre? Y normalmente tiene dos días, por ley. Dos días nada más. Sí, por ley. Sí. Nosotros lo que hemos hecho, hemos desarrollado lo que se llama una extensión de licencia por paternidad, que la teníamos por dos semanas, 14 días, hasta agosto de este año y a partir de agosto de este mes, la extendimos a tres semanas, 21 días, con este objetivo justamente de generar herramientas para distribuir la carga de ese momento de atención, de cuidado y fundamentalmente para posibilitarle al padre también que esté al lado de su hijo, que esté al cuidado y al lado de su señora, de la madre de su hijo, ¿no? Claro, también hace el foco, ¿no? Porque si está en el trabajo, en realidad, como que está pensando también en su casa, en su bebé y demás, ¿no? Y sí, y sí, pero además creemos nosotros que en algún momento debiera legislarse alguna forma de que haya una licencia tanto para el padre como para la madre, y que el padre o la madre, más allá de las cuestiones naturales o biológicas, digamos, pero las extensiones de tiempo para atender al hijo, pudieran distribuirse entre el hombre o la mujer dependiendo de cuál es la condición del desarrollo de carrera, cuáles son las posibilidades o las potencialidades para que esto no frene a la mujer por ser mujer en su desarrollo de carrera laboral y posibilite también al hombre elegir si por ahí la mujer es la que tiene más posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Por lo pronto, hasta que esto pase, nosotros hemos elegido darle dentro de lo que es el personal interno 21 días para que puedan distribuirse estos tiempos. Jorge Figueroa, que es director de Sostenibilidad y Public Affairs en Rasta de Argentina. Contanos un poco cómo participan ustedes en la red de Pacto Global. Bueno, nosotros participamos primero en la comisión directiva, pero actualmente nuestra CEO, Andrea Ávila, es la representante, presidente de la red local del Pacto Global, el Pacto Global es un emprendimiento que pertenece a Naciones Unidas y es la voz del sector privado, es decir, está integrado fundamentalmente por empresas que tienen por objetivo el desarrollo de los ODS o objetivos de desarrollo sostenible, Agenda 2030. A partir de ahí, nosotros adherimos a los 10 principios del Pacto Global y a los 17 objetivos que son los que tienen que ver con derechos humanos, desarrollo económico, cuidado del medio ambiente y están identificados, obviamente, algunos nos impactan más por el tipo de negocio o de industria que estamos y es donde nosotros focalizamos en temas como programas como erradicación de trabajo infantil, inclusión de poblaciones vulnerables, en primer empleo, empleo joven, erradicación de trabajo infantil, ya lo dije, y la inclusión de personas con discapacidad. Dentro de esos aspectos que son los que hacen a nuestro negocio, desarrollamos diferentes programas, muchos de esos son atendidos a través del programa de voluntariado corporativo interno y entonces lo que hacemos, por ejemplo, para la inclusión laboral es acercar nuestros equipos de consultores a diferentes lugares, como pueden ser el Barrio 31 o lo que era la Villa 31 o ir a diferentes lugares de la zona sur de Buenos Aires en combinación o en articulación con diferentes municipalidades para acercar las oportunidades de trabajo a las poblaciones que residen ahí y tienen por ahí alguna brecha con el acceso a la tecnología para lograr publicar un currículum o por cuestiones económicas no pueden desplazarse hasta nuestras sucursales. Entonces, ahí lo que generamos son entrevistas, instrucción para llenar un currículum y las integramos dentro de nuestra base de datos y después, obviamente, le conseguimos trabajo. Sí, me quedo pensando, perdón Jorge, pero me quedo pensando en este excelente trabajo que están realizando y estos proyectos que estás mencionando ahora, qué difícil su implementación, ¿no? En realidad, como dije al principio, esto tiene que ver con una articulación público-privada. Entonces, acá hay una parte de esfuerzo del sector privado que, obviamente, está preocupado, tiene un programa de desarrollo de inclusión laboral y tiene una necesidad que atender, digamos, en la demanda y eso es una oportunidad de ingreso de trabajo al trabajo para personas que por ahí no pueden hacerlo por sí solas. Y por el otro lado está el Estado, que puede ser el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o puede ser la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Trabajo o el mismo Ministerio de Trabajo de la Nación, que tiene diferentes programas o tiene diferentes situaciones, tiene bases de datos, tiene personas que se le ofrecen, de donde nosotros, en combinación con ellos, vamos trabajando para ver cuáles son las personas que pueden aplicar para las posiciones o los trabajos que estamos necesitando. Y creemos que es una buena articulación y es un buen trabajo porque de esta manera es como que nos convertimos en un puente entre la demanda y la oferta y le solucionamos a muchas personas que por ahí, por el lugar donde residen o por faltarle al networking necesario, no pueden acceder a las empresas que nosotros sí accedemos. Qué bueno, quise hablar con vos, Jorge, por eso te queríamos tener a la aire. Jorge Figueroa es director de Sostenibilidad y Public Affairs en Ransat, Argentina. ¿Cómo nos ubican? ¿Cómo nos ubicamos? Bueno, en las redes podemos tener la página www.ransat.com.ar Ahí podés acceder a nuestras páginas donde están las ofertas de trabajo y los diferentes programas que tenemos para acceder al mundo de trabajo, presentar el currículum de un p-test. Y además tenés también todo lo que tiene que ver con novedades o noticias del mercado laboral. Y bueno, nosotros además tenemos nuestras sucursales que también están ahí en la página donde pueden presentarse en forma personal para acercarse a ver las oportunidades laborales que tenemos. Buenísimo. Gracias, Jorge. Gracias por contactarnos. Gracias por toda la información que has compartido con nosotros y felicitarlos por todos estos proyectos y este cambio que se viene en el mundo de recursos humanos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, espero que esto les sirva de inspiración o les pueda servir también de motivación a algunos otros para poder volcarse a este trabajo de generar oportunidades o igualdad de oportunidades en este caso para el trabajo. Es Jorge Figueroa, director de sostenibilidad, como decíamos, y Pablo Café, en Rastal de Argentina. Un gusto tenerlo, Café. Un gusto enorme. Gracias. 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 Gracias.